La idea de estudiar tecnología, no puedo decirte cuándo me surge, pero sí estoy consciente de que tuvo que ser antes de sexto grado, porque aquí fue cuando yo tuve mi primera computadora, fui viendo que quienes la manipulaban eran unos pocos, y quienes la manipulaban eran vistos como personas excepcionales, y yo, claro, quería estar dentro de esas personas. Creo que ha valido la pena porque inmediatamente terminé mi carrera aquí en ITLA, pude incursionarme en el ámbito laboral. Tengo total certeza de que las mujeres podemos hacer las labores tecnológicas tan bien como los hombres, que no tengas miedo en que te desarrolles, que habemos muchas que ya hemos logrado esto y tú no eres una excepción.